y señores que se puede decir de este regazo no hay presentación más que activision señores call of duty call of duty infinite worth no no señores oiga oigamos esto señores oigamos esta melodía que seguramente tenga copyright pero no me interesa porque primero ni monitos ni como se llama monetizó los condenados vídeos aunque bueno el problema es que me los borren o me los muteen aunque yo creo que los que mutean son los directos pero cuando me hacen un vídeo lo que hacen es bloquearlo en muchos países las pasadas me bloquearon en 170 países un directo de cazavantasmas imagínense oiga la brutalidad pero este juego señores este juego es una brutalidad increíble en esa época cuando yo lo vi había un juego de que yo las pasadas había comentado cuando cuando subí el vídeo de crash creo que fue el de crash 2 comenté que yo había jugado uno de patinetas en ese momento estaba muy muy de moda aquí en costa rica lo del skate todavía sigue siendo lo muy de moda pero en esa época era extremadamente exagerado la cantidad de gente que se metió en el mundo del skate y bueno y el amigo te di un creo que era skate de juego en realidad bueno no me acuerdo el juego nos gustaba era en vacilón pero no era tan 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 exagerado cuando yo vi este una amiga dice madre démosle démosle tony hawk y yo mira vamos a darle tony hawk y cuando subió yo no sabía nada ni truco ni nada pero que increíble los gráficos señores era todo exagerado y se convirtió en mi juego favorito se convirtió en mi juego favorito indiscutiblemente vamos aquí a jugar aquí señores espero que no se defiende porque yo creo que está medio medio pegadillo el juego medio pegadillo señores pero vamos a jugar con un nuevo jugador y yo no jugaba con tony hawk yo jugaba con bob burquist o con elisa steamer que lastimosamente ya creo que murió elisa steamer donde esta jamie thomas elisa steamer o con bob burquist con cual jugamos vamos a ver con elisa steamer señores aquí las patinetas eso era buenisimo como he ido desbloqueando una de las patinetas y todo uy vea las marcas toy machine es cierto esas son las marcas yo llegué a tener este bueno yo llegué a tener conocimiento de las marcas de las patinetas yo siempre sigo de todos los deportes a mi siempre me gustaba todo pero ese deporte en si no lo conocía mucho pero como mis amigillos empezaron a usar esas patinetas pues claro que me interesó me interesó saber del deporte y empecé a usar la patineta bueno yo era niño tenía patinetas pero no sabía que había un nivel ya profesional de ese estilo solo pensaba que era solo de andar así como bar simpson bueno como que bar simpson hace unos trucazos pero bueno pero ya hablando de esa época tan increíble oiga la música señores ahi me puché como ha soltado uno mantenía presionado el equibro ahí y soltaba así era la cosa oiga la música señores oiga la música y creo que uno hacía para adelante y seguía verdad si ok aquí la idea era recoger todas las letras todos los cosas que hay ahí atención ahorita después intento hacer trucos porque ahorita lo que quiero hacer es recoger todos los cosas que hay ahí oiga la música señores oiga la música oiga la inyecta que había en ese entonces era brutal tras de eso la banda sonora era increíble buenisimo nada que decir este era el truco aquí mortal ojo que clase de crack soy yo a ver minuto 15 pero me falta una letra así y como la agarro ay carajo como agarro esa letra ay mamá y como agarro esa letra a ver ahora si señores me mato era increíble como jugamos a este juego pero horas y horas y horas y horas y horas jugamos hasta en estilo libre y le damos en parejas el que era un turno cada uno y el que hacía mas puntos ahora mi pregunta es como diablo agarro bueno vamos a ver yo creo que es saltando y siguiendo directo vamos a ver vamos a ver ok si 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 eso es eh aquí es ay pero sigue muy largo ojo un truco ahí que me falta que me falta aquí la cosa era recoger todas las cosas que hay ahí vamos ay man no lo voy a lograr vamos vamos con calma con calma con calma señores con calma en ese entonces era yo era 6 como todo en la practica hacer maestro ya me había convertido en un jugador aceptable ahi esta señores skate yo creo que eso era todo bueno efectivo ahí estan los trucos ojo 6 o había que recoger todas aquellas cosas eran bonos ah 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 no me acuerdo no me acuerdo señores que lo logré no dice que you got a tape si señores porque tengo que recoger la idea de recoger la palabra skate en todos los en todas las pantallillas safe career no no pa que total score 2604 high score 40 mil 1 de 5 dice que he recogido uff tape challenge level select ah bueno uno podía uno podía ir vamos a ver vamos a ver uno podía ir viendo los mapas que he recogido digamos por ejemplo aquí tengo uno de los 5 tapes que es el que es el skate que es haber logrado conseguir la palabra skate después había otras cosas ahí me decían de hecho habían habían este como se dice este desafíos que lograr si logras todos los desafíos que te dicen en el juego entonces logras todos los tapes de todo el mapa digamos vamos a vamos a jugar esa otra vez vamos a ver que dice smash box 5 mil puntos 15 mil puntos hidden tape hay un hidden tape ahí arriba ok vamos a ver vamos a ver que las que ya lo tengo smash the box tengo que romper todas las cajas tengo que encontrar el el tape escondido 15 mil puntos yo hice cuarenta mil o cuatro mil fue bueno vamos a ver vamos a ver 5 mil puntos me dan uno digamos tengo que recoger 5 tapes en ese entonces imagínense los tapes tengo que romper 5 tapes para recogerlo para tener los 5 tapes tengo que hacer 5 mil puntos tengo que romper todas las cajas si hago 5 mil puntos me dan un tape si rompo todas las cajas me dan otro tape si logro alcanzar todas las letras que en si formó la palabra skate me dan otro tape que ya lo conseguí tengo que conseguir un cassette un tape escondido que ahí sale donde esta y 15 mil puntos y me dan otro tape y así consigo los 5 vamos a ver si logramos conseguirlos de este de este mapa atención bueno ya no logre hacer esto vamos a romper esta caja que esta aquí y ok ya uno de 5 dice el problema es que donde están las otras oiga la música señores oiga la música ok ok allá esta la otra ok 2 de 5 2 de 5 allá vi una allá allá vamos saltamos aquí el del riel y ok 3 allá me apareció el ay 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 donde esta la cuarta bueno aquí yo me apareció aquí esta la cuarta y y donde esta la quinta señores pero donde esta la quinta vamos a dar la vuelta aquí de todo el sky park sky park no se parece a se parece a green day verdad no se la de green day no la verdad es que no se no se cual serán los grupos de que ay que esta 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 vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a ver si con el impulso si señores si señores aquí esta la caja las cajas ay 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 cuapuño ya tengo un tape ya tengo un tape de las cajas ahora necesito el hidden tape vamos a ver si lo logro conseguir aquí esta el hidden tape aquí esta ay cuapuño era ahi arriba era ahi arriba vamos a ver tengo 12.000 ah bueno tengo 1.200 puntos bueno ahorita hago los de los 15.000 a ver bueno intentarlo hacer porque es aquí era la cosa aquí era la cosa ah bueno aquí tal vez llego no? ahi esta señores el hidden tape ojo se cae se cae no no se cae yo vamos a ver si logro conseguir los 5.000 que crack señores que crack 1400 puntos bueno ok ya conseguí dos tapes creo que las cajas y el y el y el escondido vamos a ver ok tengo que desbloquear ciertos este cantidad de tapes para ir desbloqueando niveles ok safe career vamos a ver eh go back select vamos a ver que dicen ok select total score 1980 high score ah ok high score no se de que vamos a ver tape challenge ay pucha que dice que dice que dice ok si necesito 5.000 y 15.000 puntos fue pucha vamos a ver si lo logramos señores vamos a ver si lo logramos yo me acuerdo que yo me lo sabía ya de memoria este condenado como era? ay ex go pusto como era que se hacia? es que eran unos truques que di no me acuerdo jaj no tengo la mas mencionar ...o que es la mas minimum pero ya las habían controladas yo y todo me acuerdo no solo yo los golpes con cuadras hay pucha me falta velocidad vamos a ver hay 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 lo malo es que uno lleva puntos Se le iban contabilizando el puntaje Pero si uno se caía, adiós, verdad Ay, 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 ay Sí, señores, tengo mil puntos Me faltan solo 14 mil Nada más y nada menos que 14 mil puntillos Ahí está la marca Circa Qué brutal, señores, qué brutal En esa época, este juego, y este juego salió en una época Como les cuento Brutal, vamos a ver Ay, no Tengo que llegar allá para revelar todo aquello Vamos a ver si lo logramos, por lo menos De la manera más simple Aquí No se caiga No se caiga, mujer, no se caiga, mujer No se caiga, condenada 2270, hijo de pucha, qué difícil Ay, 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 ay Lo lograré Vamos a ver, vamos a ver Como era para hacer el backflip Algo así era como se llamaba Nose Ay, mamá 4.760 señores 4.760 Tengo un especial, tengo un especial Tenemos un adísimo Aquí me siento como si estuviera en la época Save career Save complete Elisa, no, vamos a poner aquí LDA LDA como es Liga Deportativa de Ablanza, señores Por eso siempre digo, viva la liga y pura vida Siempre digo, así que LDA Tape challenge Lo leí retry porque, vamos a ver Ok, me faltan los 15 mil puntos, señores 15 mil puntos que vamos a lograr en este mapa En esta pantalla yo era crack Igual que mis amigos, todos mis amigos Eramos unos cracks, en este en especial Nosotros no tanto Atención Se caiga No, no se caiga Ay, 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 eso era Eso era crucial para hacer, no 15 mil puntos Que 15 mil puntos para nosotros en esa época era cualquier cochinada Era para hacer un millón de puntos Imagínense La diferencia de De época, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos dominado Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, ojo Eso me herdió, eso me herdió Pero llega, llega yo Ok, dice 6 mil Aquí veo un especial Ok, 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 ok Vamos a aprovecharme la especial No lo aproveché, señores No lo aproveché Tengo un minuto para hacer 5 mil puntos Tengo un minuto para hacer 5 mil puntos O sea, hay una especial aquí Como siempre, aquí yo hacía unos piruetes y todo No, pero oye, como tomas 10 Ay, ay, ay Aquí lo que da más puntos es este Esto Esto lo que da más puntos es En Riel, en Riel, eh Señores, 14 mil 300 Solo me faltan 700 puntos Yo creo que ya lo logré Yo creo que no hay excusa No hay quite Para decir que ya logré los 15 mil puntos Aquí Ahí está, vamos Si, señores 16 mil Más bien Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Que brutalidad Vamos a 26 Atención Que brutal Si, brutal, señores Ujo Que crack Que crack, señores Que brutal Y ahorita salió Este año Creo que salió El Tony Hawk 5 Y Tony Hawk 5 No le llega ni a los talons A este Imagínense Ni a este PlayStation 1 Que no sé Que año Me hubiera salido Pero Que brutal, señores Ahí están Todos los tapes Señores Todos los tapes Congratulations You unlocked The mode O sea Acabo de bloquear Otro mapa Creo yo Total score 27124 High score 40 mil Ise tapes Coleccionó Los 5 de 5 Tricks Ise 39 Trucos Y no sé Que Vamos a ver La idea Si, señores Aceptamos Save Carrier Equipment Select Level Select Vamos al siguiente De hecho Este es el que yo manejaba Más siempre Porque Es el que jugábamos Y hacíamos un millón de puntos No le digo O más de un millón No me acuerdo realmente Cuántos puntos hacíamos Pero era increíble la cantidad Ay, este era difícil Vamos a ver Ok Este está bloqueado Ok, ve Necesito 8 tapes Para bloquear El skatepark De Chicago El mall De New York Ya está bloqueado Y el school De la escuela De Miami Ya está bloqueado Así que Vamos Vamos a jugar Esta Una última parte GG Ya terminó El video Y es que Más que todo Yo traigo Estos videos Para hacer recuerdos Señor Recuerdos De esas épocas Increíbles Cuando yo jugué Este juego Tenía 18 años O sea Imagínense O sea Oiga la música Señor Ojo Creo que Esto es este Ay, ¿cómo que se llama? Bueno No me acuerdo Pero bueno Aquí la cosa Es que no recuerdo De la más mínima idea Donde están Las condenadas letras Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Bueno, yo carré una Bueno, yo agarré dos Allá había otra Allá había otra Allá había otra Allá Atención Cuidado Oiga, oiga Vamos ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ay, ya la vi Ya la vi ¿Cómo que aquí no podemos fallar? Ay, mierda Prodigyera Ahí está Sí, señores Falta la E La E de stupid Estúpido Stupid no Porque stupid es con S Así que Estúpido Obviamente el truco ahí No era Caer de medio lado ¿Verdad? Porque si no Lógicamente Yo creo que hice Ah, bueno Aquí está Aquí me dan Bueno, no sé La verdad Vamos a ver Uff Qué truco, señores Uff High score Tapes Ah, bueno Es que ya no son 5.000 Ahora son Son más Carajos No, yo quería ir en el Rilar Ahí Vamos a ver Uff Qué truco, señores Vamos Impossible Líder Señores Aquí ¿Qué? No he activado No he activado El El especial Ahí está Ahí está Ahí está La especial Señores Vente 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 ah perdí los puntos 14 mil puntos señores y que había que hacer no le di que había que hacer bueno yo le grabé dos tapes que fue los del skate y el de new jack oiga nueva patineta señora nueva patinetita porque uno con todas iba desbloqueando patinetas rollers que como se llamaban esto los trucks las lijas no digo que lijas no las tablas ya marcas de ahí es que lo bueno es que el juego es este realmente con marcas reales con patinet para pro skating reales de la época todo es brutal ay carajo qué belleza tape challenge dice level select vamos a ver level select bueno que lo bueno es que aquí no tienen esos tiempos de carga tan brutal es como aquella época ok vamos para ir viendo los mapas nada más para ir viendo los mapillas y 10 mil puntos destroy 5 direct a ya que es que giren 6 30 mil puntos de hijo de pucha la cosa está poniendo a ver que ser un crack uno y fue pucha hay aquí aunque no le gustaron las patinetas era el juego era increíble esos son juegos que realmente marcan una pauta marcan una pauta porque realmente realmente este logran eso logran que aunque no te guste el deporte te gusta el juego entonces es importante la diversión lo que lo que es el juego en sí traía que bien verdad que bien yo ahí señores de donde hay que llegar para agarrar esa letra no 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 está largo no 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 vamos a dar una vuelta es que esto es un mall y esto y esto era para abajo 100% toda la pantalla era yendo hacia abajo ok vamos ya tengo las K nos falta no no mentira no hay pucho cuántas letras tengo me faltan dos vamos si señor que crack si señor ojo ojo nos matamos vamos a ver si lo podemos mostrar si nos falta la S la S se da al principio y no se donde estaba pero bueno la cosa es estar viendo aqui que tal el mapiche ojo ah bueno esto es uno de los puntos ahhh señor que crack soy ya no no soy increíble soy increíble a mi me deberían de contratar para hacer videos asi los profesionales atención en esa época yo desde esa época ya quería hacer videos yo desde esa época ya quería hacer videos yo decía mi amigo que todas van a grabar y grabamos y grabamos en una vez grabamos en BH y todo esto en ciertas partidas no me acuerdo cual juego bueno ya me hizo me hizo falta totalmente los me hizo falta los la letra A no importa aqui ya la cosa es estar viendo el mapiche que juegazo señores que juegazo como me gustaba no como me gustaba no como me gusta que cabron juegazo señores para la época ahorita los escatos ven esto y tal vez dicen que es esa porquería no se no se como lo ven pero no creo que el Tony Hawk 5 sea mejor que este no lo creo vamos a dar left select señores me faltó bueno le puse Kate puse el nombre Kate en vez de Kate le puse Kate si señores necesito 8 tapes dice cuantos tengo uuuh tengo 7 señores vamos a ver si aqui tengo todos aqui tengo que vamos a grabar la skate vamos a grabar la skate y intentamos desbloquear el otro señores desbloquear el otro que brutal ya me emocioné ya me quedo 10 mil horas jugando Atencion yo creo que aqui tiene que haber estado oiga la musica señores oiga la musica quien decide emocionar con eso señores ah increible oh aqui tiene que esta la A por aqui tiene que esta la A no pero esta la S donde esta la S entonces carajos donde esta la S donde me la escondieron ah donde me la escondieron cabrones creo que que esto es ah ya la vi ya la vi ya la vi señores ya la vi cabrones me la ve bien escondidita verdad ah y trazo con mi técnica exclusiva ok ya ahora si ahora si bajemos bajemos mujer lastimamente esta skate pro skater pro murio yo creo que ya en esa epoca ya habia muerto lastimosamente que que paz descanse verdad yo no sabia de hecho cuando yo jugue este juego yo no sabia que ella habia muerto osea si sabia pero quiero decir cuando empece a jugarlo no sabia hasta que ya me contaron los que eran mas conocedores del tema me dijeron ah esta 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 abuela como decimos aqui esta abuela murio no hombre en serio ah si eh de hecho participando en un torneo creo que fue algo asi osea imagínense lo que es verdad ya fue verdad pero bueno murio haciendo lo que llamaba vamos a ver la T la T y nos falta la E y ya logramos el otro ah no no si si nos falta el otro T nada mas atención vamos buenisimo buenisimo que el solo de la guitarra señores que brutal había un toque como para girar no si había un toque pero no me acuerdo como ahora mira que este tun 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 bueno obviamente todas las canciones me las había en memoria bueno el ritmo la adversa no porque esta complicadisimo cantar eso por lo menos para mi es que era mas punk verdad era mas punk yo nunca he sido muy del punk pero bueno a mi toda la musica la aprecio aunque obviamente me gusto es el metal mas que todo pero todos bienvenidos todos bienvenidos mientras sea con una buena propuesta ok ok vamos a la ultima carrera ya ahora si la ultima mapita para conocerlo nada mas y vamos al level selection vamos a ver si vamos al mall de nueva york no mentira mall de nueva york no estamos ah bueno ok mall de nueva york no estamos ok vamos a skatepark de chicago bueno una cosa si les si les podría ser un interesante saber si realmente todos esos skateparks existian es una cosa yo creo que si uy en este había un truco para hacer millones de puntos tambien o miles hay la pantalla y todo ya no no este juego esta extremadamente bien hecho creo que era ya y uno se guindaba esas esas bueno pero donde estan las letras ah oiga usted que inyecte musica señores donde estan las letras bueno pero que crack que crack señores despues no salen letras cabrones unas letras aqui bueno ahi vamos a dar una vueltita aqui señores ya me perdi como una cosa uy que guau ahora si vamos enrile mujer enrile mujer vamos a ver oh me fui del carajo señores que cañazo ese pegado que raro que no encuentre las letras verdad 7 segundos 7 segundos señores ya se va a acabar no se si vine a un demo o que bueno que se puede decir de este juego señores como siempre digo recomendadisimo a todos los que les gusta el skate a todos los que les gusta este arte de las patinetas y les gustan los videojuegos no busquen no busquen ahorita el tony hawk creo que se llama no estoy echandole mierda a ese juego pero prueben este que es una obra de arte este juego es brutal e increíble señores lo que hice fue una competencia no estaba haciendo la carrera no estaba haciendo la carrera así que bueno no importa lo importante es que este juegazo es una brutalidad y ok vamos a quitar aquí vamos quitemos si señores quitamos la situación que podemos decirles esto señores es una brutalidad es increíble en esa época que tenía que 18 19 años era increíble para mí era insuperable esto y sigo pensando lo que es insuperable para muchos dirán que es el 2 es mejor pero para mí este es el mejor y seguirá siendo el mejor toda la vida señores que juegazo lo recomiendo que lo descarguen de una vez además vayan termina este video ahí los 58 mil personas que vean este video vayan a descargar este juego señores vayan a descargarlo porque es un juegazo así que como siempre digo señores viva la liga viva la liga pura vida señores viva la liga